¿Está en la línea? Ah, ahorita le sigo platicando. Yo estoy en la línea del doctor Ricardo Monreal Ávila, él es delegado en Cuauhtémoc. Ricardo, mucho gusto y gracias por aceptarme la llamada. No, con mucho gusto, Nino, con respeto a tu auditorio y a ti siempre. Cuéntame y platícame qué decides o qué decidiste en relación a si te vas de secretario de Gobernación con López Obrador, tal como lo había propuesto J. Colponlemsky, o aceptas una propuesta que te iba a hacer Rubiel Ávila, porque desde que inicia su gestión, ahí como consejero, no sé cómo qué, pero al final dice el presidente del PRI de la Ciudad de México, él dice que iba por ti y que buscaba que tuvieran una buena relación para que regresaras a casa. Sí, sí, mira, primero, en efecto, hizo la invitación pública, tuvimos una conversación vía mensajes, nos vamos a reunir esta semana o la próxima, pero ya lo he dicho públicamente, Nino, te lo digo a ti en esta emisión, que no aceptaría ser candidato del PRI, porque hace 20 años renuncié al PRI y desde mi punto de vista es incorrecto políticamente, pero también es inconveniente desde el punto de vista. Pero hace 20 años el problema era Genaro Borrego, Genaro Borrego ya ni siquiera saben en dónde está. Sí, ya ahora está en otra parte, ya renunció. Estoy en eso, pero agradezco la deferencia, es amigo mío, y tengo muchos amigos también. Pregunto, ¿te quedas en Morena? No lo sé, en 15 días te puedo responder porque estoy en conversación con algunas organizaciones políticas. ¿El Frente Ciudadano está interesado en platicar contigo? Sí, de manera puntual he visto a algunos dirigentes y están interesados en que podamos caminar juntos. Los chuchos decían que ya habían platicado contigo, Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Sí, he platicado con ellos, he platicado con ellos y he platicado con otros actores. Ah, claro. También en el PRD, con todas las corrientes, prácticamente he conversado en buenos términos y también con la posibilidad de avanzar en la construcción de la candidatura. También he hablado con el Verde, con el PES, con el PANAL, casi, más bien con todos los partidos. Ricardo, cuando gana la Shane Bown y tú pierdes, aparentemente, porque, bueno, se había dicho que era una encuesta interna, pues quedaste así como ahí muy olvidado y ahora estás muy solicitado. ¿Qué representa todo esto para ti ahora que se habla mucho de que contigo se puede ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Estás preparado para eso? Sí, estoy preparado. Puedo ganar la Ciudad de México. Mi aspiración no ha declinado y también depende de cómo construyamos esta amplia alianza. Primero, agradezco a todas las organizaciones políticas que me han invitado formalmente a hacer una opción de gobierno en la ciudad. Están prácticamente, de todas, he recibido invitación. Ahora sería bueno saber cómo aterrizar toda esta posibilidad. Ricardo, dentro de la geometría política, ¿dónde te vas a ubicar? ¿En la izquierda o en la derecha? En la izquierda, pero... Ah, pues entonces es el Frente Ciudadano. Yo no te veo con el Partido Verde. No, pero ahí está el PAN también. O sea, ese es el tema que tenemos que analizar. El PAN está más a la derecha y también tengo alguna invitación de gente que respeto en ese partido. Es un tema no tan fácil, no es de colores, más bien es de valores y es lo que está diciendo. Ricardo, ¿te estás haciendo el difícil? No, 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 no. Es que la decisión no es tan fácil. Ya te platicaré, pero no es tan fácil tomar una decisión tan impronta y estoy en este proceso, pero te aseguro que en dos, tres semanas lo tomaré porque además el calendario electoral está encima. Sí, tienes que decidirlo rápido para poder registrarte. Exactamente. Ahora, ¿el saltar de un partido a otro no impide el que pueda ser el candidato? Porque yo recuerdo que a Marcelo Ebrard se lo hicieron de tos cuando se fue a Convergencia. No, no es el caso porque aquí no he participado formalmente como candidato. Ah, ya, ya. Entonces, eso lo puedes superar fácilmente. Muy bien. Oye, Ricardo, algo más que quieras agregar. Que te agradezco mucho la entrevista y que te expreso mi disculpa porque no pude estar ahí contigo, pero nos ponemos de acuerdo para hablar ahí el día que tú quieras. Gracias, te mando un abrazo y gracias por tomarme la llamada. Telefónica. Te mando un abrazo. Que estés muy bien. Mucho gusto, Ricardo. Ricardo Monreal, bueno, pues, está en veremos, mejor nos vamos.